Harto ya de estar, harto ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel, la ireta es una nube pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcazo, déjame en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar Y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser Que más puede ofrecer una mujer Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas me encontrarás Es muy largo el camino para mirar atrás Que más da, que más da, aquí o allá Que más da, que más da, aquí o allá Que más da, aquí o allá